Siguen saliendo a la luz imágenes de personas en Estados Unidos con pistolas amenazando a la gente. En este caso, ha ocurrido en el estado de Nueva York, donde una mujer de 33 años ha apuntado con una pistola a varios conductores en la carretera hasta que un coche de la policía le ha terminado atropellando para derribarla. El suceso ocurrió el pasado martes al mediodía y la mujer se encuentra actualmente con heridas leves y bajo custodia en un hospital de la ciudad. La Ley de Control de Armas de 1968 estableció normas sobre fabricación, importación y comercio de las mismas y requería la obtención de un permiso de la oficina para el control de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Cada estado tiene normas diferentes para la obtención de un arma, pero en general la oficina de control únicamente establece que la persona que la pide tenga al menos 18 años, para rifles y armas largas típicos de caza, o 21 años para armas de mano, que no se le haya prohibido expresamente la tenencia de armas y que no haya falsificado deliberadamente los documentos presentados para la obtención del arma.